Amigos, gran partida. ¿Barón qué dice? ¿Qué dice Barón? ¿A quién? A Pablo Redondo, señor. ¡Porla! ¡Porla! ¿A quién le mandamos saludos? ¿Porla? Escondido, escanquetado. A Nicolás de la Nube. Le mandamos saludos a Jason Rui. ¿Vos sabés que murió, Facundo? Sí. Jason Rui murió. Saludos a Sabri también. A Sabri. Volvió Sabri. Volvió. Jason Rui, vos sabés que estoy seguro que murió. Es decir, lo mató. Una enfermedad. ¿Qué es esto, Porla? No sé. ¿Desarrollo? Como dijo Morio. Muy bien, Facundo. El griego está afuera. No está el escorpión. Le viene la... ¿La qué? La garraspera. Bueno, garrasperando Porla un poquito. No quiso. ¿Qué hace ese caballo instalado, Porla, ahí? Y usalo ahí. Está ahí. Está bien, claro. Claro, es que está bien. No hay plan. No hay plan. Ah, mirá. ¿Y eso para qué? Hay que abrir. Vaya a saber uno. Oh. Eso que no amenaza. Nada. ¿Y eso qué? ¿Y esa pavada? Nada. Correlo, ponlo. ¿Qué hace ahí? ¿Y eso? Pero qué... Bueno, empezó a reciclar. ¿Qué hace, Mami, Solain? Ah, preguntar. Ah, va, va. Seguir. ¿Cobrir todo? Pometer. ¿Ves? Me empuje, Porla, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Lo qué? ¿Molesta ese caballo, Porla, no? Instalar, Porla. Instalar. Instalar, Porla. Instalar. Instalar. No parece mal esta. Instalar, instalar. Aconsejado por Facundo. ¿Cómo escucha? Qué oído que tiene. Qué oído. Jugará horrible, pero sordo no es. ¿Qué era partida que hiciste por...? ¿Y eso qué es? No sé. Instalar y ligar. ¿Y qué tocas? Y ligar y ligar. Ligardo. Cuidado. Ah, a comprender, entonces. No vayas a colgar nada, Barón. Cuidado. Mirá que donde vos cuelgues algo, puede caer todo acá. Se acaba, amigos, esto. Y ya colgó algo. Sí, colgó, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Colgó. Esto se va. Primero se va eso. Eso no puede existir. No puede existir. Se va. ¿De caballo? De caballo. De carcavalo. Se sigue yendo. ¿Y no comió? ¿Qué? Pues me arrejo ahí. ¿Para que me abra la columna acá? Está, está, está. Psiquiátrico. ¿Qué querés? Nada. Nada. Ah, ahí. Oh, qué instalación. ¿Y si voy ahí? Ya que se han retorcido acá. ¿Y ese caballo hace vueltita? Ahí no te sirve para nada, por la. Oh. Pero. ¿Qué es truco esto? Oh. ¿Qué es lo que va a hacer? La raspedita, eh. Puedes comer y clavarte. No ve nada, por la, eh. Se nos quedó. Pero Facundo, no ve. No, igual no daba nada porque le tocaban la torre. No daba nada. Hoy funcionaba. Funcionaba, sí. No daba nada. Hay una ceguera aquí. Sí. ¿Ves a dar un doblete, por la? No, hay un doble. No ve nada, por la, eh. Decidamente. El chico, el chenique. Mirá. ¿Dónde va eso? ¿Qué es apagado? No sé, es mío. Un jaque me voy. ¿Un jaque? No pasa más nadie ahí. La pinza de ceja. ¿Y ese clavo? Igual. ¿Adónde? Estoy viendo. Qué feo, eso. Qué feo, por la, lo que te hicieron. Ese pincho. Sí, sí, sí. Eso se va. Calidad ahora. Calidad de menos para por la. Nada. ¿Adónde? ¿Adónde? Ahí. Sin plan. Sin plan, eh. ¿Empezó acá todo? Puedo hacer. Sin plan. Sin plan. Sin plan. Pua. Y eso mate. Mira el mate que le dio porra. Mira el mate que le dio porra. Se nos va, no, se nos va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué terrible que fue esta, viejo. Ganó bien porra cuando. Me gané yo solo. Más de nuevo.